Comi es una chica muy guapa. Es tan bonita que deslumbra... ¡C-Comi! Ya lo sé. Ya sé que Comi no puede comunicarse. Pero también sé que quiere hablar con la gente. Dadano se ha propuesto como objetivo ayudar a Comi a hacer 100 amigos. Creo que podría llevarse bien con Comi. ¿Qué quieres tú ahora, Dadano? En este instituto son amigos míos de la infancia. ¡Ay! ¡Comi es tan guapa que parece de otro mundo! ¡Me va a dar un patatús! ¡Me llamo Agari! ¡No hay tiempo que perder! ¡Hagamos un pacto de sangre! Dadano no se ha dado cuenta de lo mucho que le va a costar a Comi hacer amigos en este instituto.